Ay, 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 Diego Omar Suárez, ¿cuándo vas a dejar de victimizarte y dejar de difamar a la gente que no piensa igual que vos? Vamos por parte, porque estás confundiendo totalmente a la gente y vamos a contarle bien cómo fueron las cosas. Punto uno, yo me metí con vos, porque vos de la nada entraste a mi directo a decir que yo estaba financiado por Marco Surtubey porque te lo había contado este tipo que voy a poner la foto acá atrás. Este sujeto de lentes que ven acá, que le hizo varias entrevistas a Michelo, se juntó aproximadamente conmigo hace como un año para ver cómo yo hacía las entrevistas y él empezara a hacer lo mismo. Y está perfecto que él haga lo que él quiera. Pero sepan, gente, que cuando se juntaba conmigo y después nos peleamos porque es un envidioso, él me contaba cómo hacer fraude con el tema de los votos, me contaba cómo hacer corrupción en la política. Entonces, ahora entiendo por qué se junta con Diego Omar Suárez. Entonces, si vamos a estar hablando mal de una persona porque el otro te dijo, entonces todos somos unos hijos de P, hermano. O sea, me parece que tenés que tener prueba de lo que te están diciendo para empezar a acusar a tal persona de tal cosa. Y para cerrar este punto, Michelin, dejá de mentir a la gente diciéndole que yo hago esto por fama porque el que se vino a meter conmigo fuiste vos. El que empezó a hablar de la nada de política fuiste vos. Yo hablo de política hace un año y medio. Vos empezaste recién ahora y encima decís que yo estoy financiado. Dale, hermano. El chiste se cuenta solo. Bueno, gente, vamos al punto 2. Lo que está diciendo este tipo es muy peligroso. O sea, está diciendo que yo, como soy liberal, tengo que ir a agredir a Betina. O sea, tengo que ir a agredir a la intendenta para caerle bien a este tipo. Tengo que hacer lo que él quiere. Si no, sale a difamarme. Es una locura. Así que, a ver, hermano, que vos seas agresivo no significa que todos vamos a ser agresivos para caerte bien a vos. Dejame ser como yo quiero. Dejame ser respetuoso. Dejame hacer una entrevista como la gente. Y si vos querés ir a hacer quilombo, anda, hacelo. Vos verás las consecuencias de tus actos, amigo. Como decís vos, el otro día me ninguneaste. Me dijiste que me siguen solamente 100 mil personas. A vos que te siguen 26 millones de personas, deberías ser un ejemplo. Y no ser tan agresivo como lo sos porque te siguen muchos chicos. Tenés que tener en cuenta eso, hermano, antes de andar promoviendo el odio, diciendo que a mí me van a agarrar en la calle. Después andás llorando de que te amenazan. Y encima el video que vos mencionás está ahí. O sea, está totalmente sin editar para que la gente vea cómo yo le quise hacer la entrevista a Betina y no tenía tiempo, se fue. Supuestamente me van a dar otra entrevista y aún sigo esperando la respuesta. Ahora, por hacerle entrevistas a políticos en un canal de política que siempre fue de política, a diferencia del tuyo, estoy financiado. Dale, amigo. Dale, en serio, gente. ¿Le van a creer a este tipo?